hola a todos bienvenidos a mi canal soy Hilda Rosa hoy vamos a hacer un tutorial de guantes de crochet para invierno los materiales que vamos a utilizar son tijera hilo este es un hilo de acrilán es de tres hebras y yo utilizaré estos tres colores un ganchillo para tejerlo de 5.5 milímetros vamos a iniciar con nuestro color amarillo fosforescente y tejeremos 24 cadenas hacemos nuestro nudo de inicio o nudo corredizo y tejeremos 1 2 3 y 24 en la primera vuelta nosotros tejeremos medio punto subiremos con una cadena y aquí en la segunda vamos a tejer un medio punto así que tejeremos medio punto a lo largo de nuestra tira de cadenas y con eso tendremos la primera vuelta lo mismo haremos de regreso en la segunda vuelta bien vamos a tejer así hasta llegar aquí al final de nuestra vuelta cuando lleguemos al final de esta primera vuelta subiremos con una cadena giramos y nuevamente tejeremos medio punto a lo largo de nuestra cadena así que tendremos durante esta y todas las vueltas 24 puntos continuamos tejiendo hasta llegar aquí a nuestro inicio vamos a continuar tejiendo subiremos con una cadena giramos nuestro tejido tomamos lazada y en este punto tejemos medio punto alto tomamos lazada y medio punto alto y así vamos a continuar tejiendo hasta el final de nuestra vuelta así vamos con nuestro tejido la vuelta número 4 la haremos de esta forma subimos con una cadena giramos tomamos lazada y meteremos nuestro ganchillo aquí mira si miras hacia arriba tienes aquí las la parte de arriba de las cadenas los bucles y también al frente esa es la forma en la que se ve el medio punto alto entonces no vamos a meter nuestro ganchillo aquí como está calado te puedes confundir pero no lo vamos a meter aquí sino en esta parte le tomamos lazada y ahí metemos nuestro ganchillo y vamos a tejer nuevamente durante toda la vuelta nuestros 24 medios puntos altos en esta forma vamos a seguir tejiendo de manera intercalada dos vueltas de medio punto dos vueltas de medio punto alto hasta tener un total de ocho vueltas en el color amarillo fosforescente ya llevamos cuatro llevamos dos de medio punto y dos de medio punto alto que es la que estamos haciendo así que la que siguen son dos de medio punto y después dos de medio punto alto continúa tejiendo hasta que nos encontremos en la vuelta número 8 una vez que terminaste de tejer la vuelta número 8 vas a jalar así tantito tu hebra vas a meter tu ganchillo a través de estas tres lazadas que se hicieron en esta en este último medio punto alto así y vas a tomar tu hilo verde y lo vas a pasar a través de esas tres lazadas en esta forma mira así haces una cadena y ahora tira suavemente de tu hilo amarillo listo no cortes tu hilo vas a continuar tejiendo dejando esta colita de hebra y esto al final lo vamos a ocultar ya que tejimos nuestra cadena giramos y vamos a tejer la vuelta número 9 y la vuelta número 10 con medio punto en la misma forma que las otras anteriores sobre la vuelta del medio punto alto en esta parte mira allí vamos a tejer medio punto también el mismo número de puntos que se que son 24 así que recuerda la vuelta número 9 y 10 será de medio punto con este color verde nuevamente después de esa vuelta meteremos nuestro ganchillo como te enseñe en el otro cambio de hilo así a través de esos puntos tomamos nuevamente nuestro hilo amarillo y lo pasamos por ahí tejemos una cadena y tiramos nuevamente mira en nuestro hilo verde ahora sí cortaremos nuestro hilo verde y vamos a continuar tejiendo con el amarillo la vuelta que sigue es 11 y 12 y son de medio punto alto así que ya tejimos una cadena giramos tomamos lazada y tejemos nuestros 24 medios puntos altos en esta vuelta y en la vuelta que sigue las vueltas 13 y 14 las tejeremos también en amarillo en medio punto haremos nuevamente cambio de color y ahora utilizaremos nuestro color blanco subimos con una cadena giramos y tejeremos las vueltas 15 y 16 de medio punto alto con el color blanco las vueltas 17 y 18 serán nuevamente en amarillo y serán tejidas con medio punto para la vuelta 19 realizamos nuevamente cambio de color blanco tejeremos con el color blanco y ya puedes cortar tu color amarillo deja suficiente hebra y cortas y ahora tejerás la vuelta número 19 con medio punto alto así es como va quedando puedes agregar una orilla decorativa aquí en la orilla del guante puedes dejarlo así tal cual como lo ves puedes hacer también los guantes más largos o más cortos según tu preferencia puedes usar diferentes colores o texturas de hilo para darle un toque personalizado entonces te voy a enseñar cómo vamos a hacer la última vuelta decorativa si tú quieres lo dejas así tal cual pero te voy a enseñar cómo hacer la última vuelta que es la que yo usé para este modelo y es decorativa vamos a subir con una cadena giramos y aquí en este primer punto vamos a tejer un punto deslizado tejeremos dos cadenas y en el siguiente punto tejeremos punto deslizado dos cadenas y en el que sigue punto deslizado así hasta terminar la vuelta esta sería nuestra vuelta número 20 y sería la última así hasta llegar a esta parte una vez que hemos tejido esa última vuelta hacemos una cadena de seguridad y cortamos ya tenemos listo lo que es nuestro cuadro y ahora te voy a enseñar a ocultar las hebras que en este caso si quieres puedes utilizar aguja yo no utilizaré aguja utilizaré el ganchillo que te digo aquí ya hay una cadena de seguridad así que no agrego más nada en este caso aquí mira por ese mismo punto por donde está saliendo la hebra la tomo por este lado y hago esto que sería la cadena de seguridad lo mismo haré con las siguientes hebras que me vaya encontrando y después ya si quieres concluyes haciendo dos nudos simples ahí para asegurar un poquito más ahora para cerrar tu guante lo doblas así para que quede el derecho hacia afuera y vas a empezar a tejer desde este lado hacia acá para tejer el guante contrario no cortarás tu hebra sino que al final de haber tejido tejerás del blanco hacia la orilla del verde del amarillo perdón aquí en el primer punto mira que es de la cadena de inicio metemos nuestro ganchillo y nos vamos también al inicio del otro lado dejamos suficiente hebra y realizamos aquí una cadena de seguridad y esta hebra aquí se nos va a quedar y en ese primer espacio tejeremos un medio punto ahora simplemente haremos coincidir cada punto aquí tejiendo medio punto tratando de que todas las vueltas queden mira así bien emparejaditas entonces vas a tejer aquí te encuentras el siguiente espacio y tejes medio punto encuentras el siguiente y así continuarás tejiendo así hasta que tejas incluyendo la franja verde que coincida también del lado de atrás y vas a separar el cuadro y vas a continuar tejiendo ahora el medio punto conforme vayas encontrando los espacios hasta lo que es aquí mira el inicio de la franja blanca así así que este punto sería tomando los dos lados la puse así para señalarte entonces mira metes tu ganchillo aquí y lo haces coincidir con el inicio de la franja blanca de ahí atrás mira y vas a continuar tejiendo medio punto hasta aquí haces tu cadena de seguridad cortas y ocultas tu hebra recuerda que puedes personalizarlo según tus preferencias y necesidades gracias por ver mi tutorial agradezco tu preferencia te mando un gran saludo desde Tabasco México y recuerda sigue tejiendo gracias gracias